¿Qué siente un entrenador en la primera parte cuando ve lo que pasa con un rival que te crea 12 ocasiones claras de gol y tu equipo no es capaz de tirar entre los tres palos? Es la primera vez que he sentido vergüenza como entrenador y que un equipo mío le sea tan superior de esa manera. Si la primera parte del equipo va a 6-0 perdiendo no hay ningún problema. Con 4-2 el portero nuestro ha sido el mejor del partido. Eso lo dice todo. Creo que cuando tú estás en el fútbol profesional y parece que hay un equipo que es el mayor y los otros parecemos benjamines, nos ganaban en todo. En la carrera uno con uno. Corriamos con ellos, con el balón y nos ganaban. En las disputas, en las paredes, en la segunda jugada... Que un entrenador era para haber cambiado los 11 en el mismo tiempo, pero aquí en el fútbol no parece eso. Entonces, ellos tienen una penitencia dentro que en el descanso creo que se los ha visto, pero a mí no me sirve eso. A mí me sirve que que todos seamos capaces de dar un golpe encima de la mesa y empezamos a defender un escudo con honor y con dignidad. Porque si yo te cuento que esta semana en previa del partido he sacado pecho porque he visto entrenar a mis jugadores y creo que la mejor semana de entrenamiento y yo te pongo vídeos de cómo hemos entrenado y lo que hemos hecho y te pongo lo otro, en intensidad yo creo que no lo entiendo, de verdad, no lo entiendo. Lo hemos dicho antes de empezar. Chicos, vamos con listas. Ya no es por nosotros, sino por nuestras propias familias. Sentí vergüenza que estamos ahí abajo de una manera que no es normal. Creo que esto es lo que hay. A partir de ahora creo que la gente tiene que coger responsabilidades y no arrastrar este escudo por ningún sitio. Yo voy al frente, creo que soy el entrenador, el máximo responsable de todo esto. Y venir a una de mis casas futbolísticas, como es el Granada, y presentar esa carta de presentación, me voy humillado. Me voy humillado. Porque aquí han visto que, aunque se perdían partidos, se defendía con honor este escudo, el que está en esa buta que has puesto. Y creo que nosotros hoy no estamos capacitados para defender este escudo de la manera que se merece. Podremos poner pegas del presupuesto del límite salarial, de que hemos empezado a tardar la pretemporada, de muchas cosas. Hemos cambiado sistemas, hemos cambiado todo. Pero hay una cosa que cuando rueda el balón en el campo, cuando hay once para once, la dignidad y el orgullo tienen que estar por encima de todo. Y te podrán ganar, pero lo que no puede ser que nosotros entreguemos el balón a ellos para que nos hagan contra. Lo que no puede ser que en una disputa dudemos de ir y que se la lleven ellos porque ni siquiera lo hemos intentado por ir. Creo que, de verdad, ojalá esto sea un antes y un después de todo lo que pueda pasar para adelante porque quiero tanto al Córdoba que me siento muy dolido por lo que he visto ahí. Buenas tardes, José Corriña, de Córdoba Simo. ¿A qué crees que se debe esa falta de actitud y si te vas con fuerza para seguir y sacar esto adelante? En esta casa saben que una cosa no va con la otra. Me tienen que matar a decirme a mí que no me encuentro con fuerza. Si algo tengo yo es que de lo imposible lo hago posible. Siempre lo he demostrado. Quiero transmitírselo a mis jugadores, pero basta ya. Basta ya porque han participado los 23 jugadores de campo que hay. Hasta el portero del juvenil ya han participado. Ya no podemos hacer participar más. Es la segunda alineación que hacemos un poquito más completa de no variar porque veníamos de hacer un buen partido contra el Tenerife, de hacer un cambio que no viene en el segundo tiempo. Creíamos que íbamos a salir competir. Además, después de la charla del vídeo, venía con una fe tremenda de poder ganar este partido porque los puntos debilidad del Granada sabíamos dónde estaban, pero es que no hemos llegado a dar dos pases seguidos en condiciones mirando para adelante ni un marco de ruptura. O nos agarramos de la mano todos y el fallo del compañero lo hacemos mejor. O si miramos cada vez que falla un compañero mirar para otro lado, yo creo que esto es muy grave. Esto es un fútbol colectivo y un fútbol de equipo y todos tenemos que estar ahí. Yo se lo he dicho hoy a Carlos. Si yo soy tú, hoy salgo a las noticias porque, de verdad, es que es tan bueno este chico porque ha sido una avalancha de llegar, de pim pam, pim pam, y ver a compañeros arriba descolgados y no hacer el intento de ir. Creo que nos tenemos que poner las pilas. Y es una autocrítica, empezando por mí hasta el que se ha quedado allí en Córdoba. No sirve mira para un lado y echar las culpas a nadie. Aquí somos todos y creo que si todos ponemos intensidad en los entrenamientos, todos tenemos que poner intensidad en la competición. Aquí el que no compita en segunda división, pues le va a pasar lo que hoy. Y luego es que encima casi hacemos hui porque nos hemos puesto 3-2 y fíjate qué engaño de partido si hubiésemos empatado. Porque hubiese sido un engaño que nos hubiese llevado un punto y nos hubiésemos engañado a nosotros mismos. Y yo creo que los árboles no pueden dejar que veamos el bosque porque nos vamos a equivocar. Hay que ir ya y analizar y decir a la gente las cosas bien claras. Buenas tardes. Has hablado de todos los cambios de jugadores, de sistemas. ¿Tú crees que es un problema de fe del jugador en ti? ¿En mí? No creo. Porque yo creo que que nosotros, Sandoval no es el escudo. Cuando yo me pongo la camiseta que tengo que defender ese escudo como sea. Yo creo que, como bien has dicho, nosotros venimos de salvar el año pasado a este equipo con fe, con dignidad y peleando el último minuto en el último balón. Yo hoy me daba envidia ver que iban ganando 3-1 y un balón en banda, iban con todo y nos complicaban la vida para que nos sacaran el balón jugado. Eso es fútbol. Eso es fútbol. Eso déjate de fe. Yo creo que lo que tenemos que hacer es ser profesionales e intentar hacer eso. Si la persona que más los ha dado pierde la fe, mal vamos. Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es mirarnos el ombligo y saber que aquí se juega al fútbol compitiendo, no pasando el rato. Por confirmar, el cambio de Pivacari no tenía nada muscular o...? No, 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 no. Se ha dejado muy claro. No puedo ver a un jugador que lo hemos recalcado en los entrenamientos y tal, que pueda sacar el rival el balón fácilmente para que nos filtre un balón por medio y una y otra y otra y no poder repetir otra vez. Y estar en una guerra que no la nuestra. Creo que al final, lo que te he dicho, hay que ir en un guión y no puede ir él en un guión y diez jugadores en otro guión, ¿no? Al final ha tenido que salir el chico y se ha dejado la vida, pero es lo que hay, no hay más. Es que es lo que tenemos. Hay que seguir construyendo y mejorando a lo que tenemos. Y el que no esté por la labor, pues no puede jugar. Toni Cruz Copé, José Ramón, buenas tardes. Lo has dicho con lo que tenemos y con esta actitud, punto suspensivo, ¿qué se le puede decir a la afición? Pues, ya te lo he dicho, que creo que no solo yo, los jugadores no han sentido más vergüenza dentro de un terreno de juego como la primera parte. Cuando hemos llegado al vestuario eso ha sido un caos. Porque es que yo creo que al final de las cosas yo creo que hay que hay que poner posibilidades de cambiar. Y a mí me gusta la gente que dentro del terreno de juego coja reacciones, que hable con el compañero y que no mire para un lado o para otro lado. Porque al final tenemos muy claro qué sistema jugamos, 4-3-3, que jugábamos hoy con dos bandas a pierna cambiada, que queríamos intentar crear superioridad numérica por dentro para buscar la amplitud del lateral. Y nos lo han hecho ellos, sabiendo que ellos movían los tres jugadores por dentro. Entonces, si no pegamos un paso adelante, pues no lo vamos a conseguir. Si se mete el extremo por dentro, el punta tiene que caer al espacio que se ha creado. Si es que aquí no vamos a aprender, si es que el fútbol está todo hecho. Pero si sabes que has creado el espacio y no caes, al final pues el que tiene el balón le llega la presión, la pierde. Y si algo tenían ellos que eran letales, que lo hemos visto, que te llevaban seis goles en transiciones defensa-ataque, pues en las transiciones defensa-ataque no. Si hay un duelo de un jugador mío con otro desde el medio del campo corriendo, 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 corriendo y le de un jugador. La posibilidad de que te hagan gol es mucha, y más si es ese jugador. Entonces, el fútbol no solamente es jugar con el balón, también sin balón, saber cuándo tienes que hacer una falta táctica, saber cuándo tienes que, si el central ha salido fuera de su sitio, ocupar ese espacio y eliminar jugada. Son pequeños detalles que es comprensión más que otra cosa del fútbol. Es comprensión. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.